Hola chicos, este video es solo para que me hagan preguntas para el Preguntas y Respuestas 2. Hace un tiempo hice este mismo video para la parte 2, pero solo me dejaron dos personas preguntas, así que en este o en el otro video pueden poner sus preguntas. Y también el motivo por el que no he subido videos es porque he estado ocupado. Aparte al querer grabar un video que se borró. Me duele la garganta. Pero en fin. Déjenme sus preguntas y suscríbanse si no lo están. Bye.